Hola, hola, bienvenidos a Versus. Como verán, hoy es un día distinto. Estoy en mi cama porque estoy superando una gripe. Bueno, gente, hoy quería hacer un video un poquito hablando de cine, un poquito de todo. Ayer vi la película Fragmentado, que trabaja J. McAvoy, y una chica que yo no sabía que era argentina, Anya Taylor-Joy, que trabajó en la película Las brujas. En Fragmentado, Split, trata de un joven que tiene problemas mentales y tiene 23 personalidades incorporadas en sí mismo. Una de las personalidades secuestra a tres adolescentes, las tiene cautivas, una de ellas es Anya. Hola, me encantó la película, debo decir. Es de este director. Sí, nunca me sé el apellido. Más llana o algo así. Bueno, la película estuvo muy buena. Me encanta cómo James incorpora a todos los personajes. Cómo el personaje de la bestia. Me pareció una muy buena actuación del Profesor X, porque no podemos negarlo que así repado como está en la película, nos hace recordar al Profesor X. La actuación de Anya es estupenda, con las miradas nos dice todo. En cambio, sus compañeras de reparto, que ni siquiera van a lograr salir en una próxima película, creo, fueron actuaciones pésimas, exageradas. No sé si directamente el director las encontró en el estacionamiento donde las secuestran y les dijo, quieren participar en una película. Eran actuaciones muy pésimas. Me encantó cómo hacían el traspaso de historias de este personaje con problemas mentales y el de Anya, cómo había sufrido en su infancia y cómo toda esa energía que acumuló de resentimiento, odio por los abusos sufridos. Fue como conllevando estas personalidades de este hombre y fue como controlando la situación en parte, aunque bueno, después sus compañeras tuvieron un desenlace medio raro. Amo las películas de este director. La aldea me pareció excelente. Otra película que destacó de este director, y no voy a mencionar el sexto sentido aún, es Señales. Señales es una película, la cual la vi por primera vez en la casa de mi hermana. Fuimos en ese entonces a un videoclub a alquilarla. Justo el día que entramos al videoclub, eran como las once de la noche, estaba por cerrar. Bueno, alquilamos Señales, fuimos a la casa de mi hermana, y mi hermana tenía una casa enorme. Era una casa con un pasillo como de diez metros. Después estaba el living, y después del living estaban las habitaciones, y al fondo del todo estaba lo que era la cocina y el comedor. La televisión estaba en el comedor, porque la casa era enorme, así que se usaba también de sala de estar. El living estaba aparte, pero era como también a la vez una biblioteca. Bueno, cuando entramos a esa casa enorme, escuchamos como un ruido en la cocina, o sea, el fondo de toda la casa. Pero no le prestamos tanta importancia. Llegamos, nos pusimos a ver señales, y nos... ¿Cómo decirlo? Nos quedamos muy psicóticos con mi hermana. Es más, nos imaginábamos usando los gorros esos de papel de aluminio para que no lean nuestras mentes. Y fue una velada muy linda, recordada, siempre la recuerdo, porque yo escuché después el ruido de una maceta en el jardín de la casa de mi hermana. Yo dije, ¿te imaginas que haya unos extraterrestres acá afuera? Y mi hermana decía, yo me saco los lentes y no los veo y ya quedo tranquila, porque somos miopes, así que toda la familia tiene el mismo problema. Cuestión que al otro día, mi hermana nos llama y nos dice que habían entrado a su casa a robar. Y parece ser que nosotros cuando llegamos del videoclub, ahuyentamos a los ladrones que salieron por el jardín. Ahora, mi pregunta siempre fue, cuando escuché la maceta caer, ¿fue un gato? ¿fue un ladrón? ¿qué fue? No lo sé. Denle al like, como les dije, suscríbanse, escríbanlo a nuestro Twitter, a ver sus Luan. Acá ven el video anterior, acá el canal. Y bueno gente, tienen ideas, participen y nos vemos la próxima semana con Lucía.